La sala de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas ha exigido al Ayuntamiento de Telde que abone en menos de 10 días los casi 70.000 euros que debe a Canespan, la empresa que le vendió a Ikea el solar que ocupa en La Mareta. El dinero se corresponde con las costas procesales del pleito en el que el consistorio involucró a la firma al exigirle el pago de nuevas plusvalías en el parque comercial. El consistorio fracasó en su demanda, pero ahora puede llevarse otro barapalo, ya que si no paga, corre el riesgo de que le expropien terrenos. La reivindicación de esas plusvalías fue lanzada durante el anterior mandato por la entonces alcaldesa María del Carmen Castellano y quien entonces era su concejal de urbanismo Francisco López, que defendía en la tesis de que tanto Ikea como el resto de comercios de La Mareta debían de pagar en conjunto más de 14 millones de euros por el aumento de la edificabilidad que experimentó esta área tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en 2002. Como es de suponer, ninguno de los empresarios asintió y todos acabaron en los tribunales. Teldel exigía a Ganespen 2.452 millones de euros, pero lejos de tener que soltar un solo céntimo, ahora será la administración local la que deba pagar las costas. La Junta de Gobierno Local ha tomado hoy conocimiento de todo ello y como el Ayuntamiento no dispone en sus presupuestos de una partida específica para este tipo de cosas, también ha aprobado iniciar los trámites para realizar una modificación de crédito. La Federación Canaria de Islas ha acordado proponer al Gobierno de Canarias la creación de una mesa de trabajo con las corporaciones insulares de cara a diseñar un segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. Así se ha propuesto durante la Asamblea que celebró la FECAI en Madrid, coincidiendo con la inauguración de FITUR 2016. Este segundo plan de infraestructuras sociosanitarias tendría como objetivo incrementar el número de plazas de atención a personas dependientes, entre otros objetivos. Durante dicha Asamblea tomó posesión como nuevo presidente de la FECAI, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, tras finalizar su periodo al de Fuerteventura, Marcial Morales. Hemos destinado a un representante de la FECAI para trabajar en la Ley de Protección de Animales de Canarias. Hemos solicitado al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para que se inicie de manera inmediata el segundo plan sociosanitario para personas discapacitadas y mayores de Canarias, con ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. También vamos a estudiar una propuesta de homogenización de tratamientos insulares de los residuos. También retomar un grupo de trabajo que ya estuvo funcionando en la anterior legislatura para coordinar una propuesta de trabajo para la elaboración de una ley de seguridad y emergencia en Canarias. María del Carmen Castellano presentó ayer miércoles su renuncia como presidenta del Partido Popular de Telde, cargo que ahora asumirá la hasta ahora secretaria local Sonsoles Martín. Castellano, que renuncia al cargo alegando motivos estrictamente personales, continuará como concejala del Partido Popular en la oposición del Ayuntamiento teldense. Arropada por la presidenta del Partido Popular en Gran Canaria, Australia Navarro, María del Carmen Castellano anunciaba su decisión a la militancia local en un comité ejecutivo extraordinario realizado en la sede popular teldense. Una reunión a la que acudían unas 30 personas, entre las que también se encontraban las senadoras Mercedes Roldos y María del Carmen Hernández Bento, así como varios ex concejales del Partido Popular. Castellano, que asumió la presidencia del Partido Popular de Telde en noviembre de 2012, aseveró que deja el cargo por motivos estrictamente personales y como resultado de una larga reflexión. La hasta ayer presidenta local añadió que apuesta por la renovación y que ha llegado el momento de que esta formación política cuente con nuevos rostros, proyectos y objetivos que permitan consolidarse como fuerza política más importante del municipio. La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, ha explicado en la reunión mantenida ayer miércoles con las personas afectadas en las oficinas municipales que se ha exigido al promotor del edificio Brisas de Sardina, celeridad en la entrega de la documentación necesaria para legalizar la construcción y resolver el problema que afecta a los vecinos. Acompañada de varios concejales del grupo de gobierno y técnicos de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, comunicó a los presentes que están haciendo todo lo que está en sus manos para que esta situación se resuelva lo antes posible desde una línea de atención directa al vecino para acompañarlo en el proceso de desalojo y búsqueda de otras viviendas. Dunia González, que mostró su rechazo al uso de información falsa y manipulación de este tema, ha asegurado que les preocupa la situación y están al lado de los vecinos, pero el problema se genera cuando un edificio en obras es alquilado y el responsable es quien incumple la ley y hace el contrato. González aclaró que el Ayuntamiento no ha permitido la apertura del edificio como sostienen algunos afectados y en el expediente consta la cantidad de notificaciones realizadas al promotor durante estos años, quien las ha desobedecido haciendo caso omiso a la ley y poniendo en marcha el edificio sabiendo que no tiene cétula y no reúne condiciones de seguridad. Antonio Noval será el próximo jefe de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Noval sustituirá en el cargo a Víctor Pons, que ha ocupado la jefatura los últimos tres años a través de renovaciones semestrales de la Comisión de Servicio y que dimitió el pasado lunes tras denunciar presuntas irregularidades en el concurso oposición convocado en agosto para la aprovisión temporal de esta plaza, tanto en la composición del tribunal que ha evaluado las candidaturas como en sus actuaciones durante el procedimiento. En su impugnación, Pons pedía que se paralizaran las oposiciones al entender que no se había dado cumplida respuesta a todos los puntos incluidos en la recusación. Aunque no ha querido detallar las irregularidades a las que alude en suscrito, el dimisionario jefe de urgencias considera que la Comisión de Valoración no ha sido imparcial en este proceso. En la carta de renuncia, Pons alegó desconfianza en sus superiores, con los que ha mantenido importantes diferencias en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la huelga convocada por los trabajadores el pasado mes de marzo. El doctor está a la espera de que se resuelva su recurso por la vía administrativa y en caso de que sea desestimado, acudirá a los tribunales a denunciar unas actuaciones que considera que no se ajustan a derecho. La Consejería de Educación y Universidades ha publicado el primer listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de becas universitarias para el curso 2015-2016. En la resolución se hace referencia a los solicitantes de primer año de grado y a estudiantes que necesitan desplazarse para realizar sus estudios. La Dirección General de Universidades, con el fin de aportar al alumnado la información sobre la concesión o denegación de becas a la mayor brevedad posible, publica en primer lugar el listado de estudiantes de primer grado por ser el de más fácil resolución, dados los criterios de selección de estudiantes para estas ayudas. Mientras que en cursos superiores la Administración debe comprobar que el alumnado cumple con unos créditos mínimos. En total han sido concedidas 353 becas y se han denegado 1.964 solicitudes. El Director General de Universidades, Ciro Gutiérrez, destaca la importancia del nuevo criterio de prioridad en la publicación de los listados de adjudicación de ayudas a estudios universitarios y subraya que el orden de resolución obedece a las necesidades del alumnado que debe trasladarse, ya que esta fórmula da una respuesta real a los estudiantes para hacer frente a los costes derivados del desplazamiento y prioriza la igualdad de oportunidades en todas las islas. La Plataforma Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas y el Sindicato Independiente de Policías de Canarias han denunciado que el tripartito que gobierna al consistorio capitalino conformado por el Partido Socialista Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canarias ha decidido privatizar el servicio de cita previa a los ciudadanos y la atención telefónica de seguridad y emergencias de la policía local y del SEIS. Guayarmina Ferrera, miembro del comité, señala que las labores de cita previa las realizaban hasta la fecha un grupo de empleados municipales formados para ello y reivindica que en breve se dará a cargo del servicio una entidad que cobrará medio millón de euros anuales. Solicitan que se paralice el proceso de contratación y reivindican un servicio público de calidad mediante otro tipo de procedimientos como las bolsas de empleo o las listas de reserva. Asimismo, piden que el Ayuntamiento establezca un mecanismo por el que designen empresas que como mínimo cumplen el convenio colectivo del sector en el que operan. El director general de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Oswaldo Guerra, presentó junto al cantautor Aristides Moreno y a los concejales de Cultura y Deportes de Mogán, Grimaneza Pérez y Luis Becerra, el proyecto El Poder de las Flores, Paz, Amor y Solidaridad, organizado por el citado Ayuntamiento dentro de la iniciativa Carpa Viva Mogán 2016. El programa, previsto del 30 de enero al 7 de febrero en la localidad de Arguiniguin, incluye numerosas actividades lúdicas, entre las que figura la representación del montaje de una hora menos producciones Me Llamo Suleyman, en el marco del Circuito Insular de Artes Escénicas. En el stand, en las ferias, habrá una jaima que pondrán unos refugiados que han sufrido en sus propias carnes lo que es el tema de la inmigración y el tener que salir del país. Entonces ellos hacen unas charlas a público, un poquito, grupito reducido, en donde ellos cuentan en primera persona su experiencia vivida tras tener que salir de su país. Para mí es un gusto, un placer, ser como el maestro de ceremonia en cierto sentido porque voy a ser el que va a cantar el manifiesto, no lo voy a leer, lo voy a cantar porque parte del manifiesto ya está escrito en mis canciones. La Casa de Colón acoge esta tarde a las 7 una nueva entrega de la iniciativa Miradas a la Colección, dedicada en esta ocasión a la obra Bodegón con Jareas, realizada en 1966 por el artista galdense Antonio Padrón. La obra se incluye en la gran exposición denominada El Bodegón en la Colección de la Casa de Colón, que puede ser visitada en dicho museo americanista hasta el próximo 31 de enero. La visita guiada estará dirigida por el director de la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, César Uvierna. La pieza Bodegón con Jareas, pintado al óleo sobre tablets, es uno de los cuadros que integra esta interesante muestra, que reúne una cuidada y amplia selección de piezas pertenecientes a los fondos de la Casa de Colón, realizadas por diversos artistas entre los siglos XVII y XX. El cuadro de Padrón, correspondiente a su última etapa productiva, muestra el proceso de secado de tres jareas en una ventana abierta. Los bodegones de Padrón se enriquecieron en su última etapa creativa con la jarea, un componente ligado al régimen alimenticio de los canarios. En las dependencias de la Escuela de Música de Maspalomas, acaba de ver la luz una orquesta compuesta exclusivamente por instrumentos de viento y madera. La nueva formación, que se estrenó el pasado martes con un concierto en la sede municipal bajo el título Blue Moon, actuará en la Iglesia Sueca de San Agustín el próximo 28 de enero. A cargo del profesor Antonio Guerra, los alumnos de la Escuela Artística que gestiona el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han comenzado a dar pasos de manera autónoma a ritmo de cuerdas de guitarras, saxofón, flauta y clarinete. Su debut en el escenario tuvo lugar el pasado martes en una velada pública en que la escuela ofreció a los vecinos, a modo de adiestramiento escenográfico de sus alumnos más noveles, su propia integración de la obra Blue Moon. En el espectáculo, que duró aproximadamente una hora, intervinieron cerca de 60 estudiantes de las aulas de piano, guitarra española, música moderna, percusión y folclore, acompañados por sus respectivos profesores. El rocaza Gran Canaria suma y sigue. Las pupilas que entrena Paco Santana sacaron adelante un complicado encuentro contra un correoso KH7 Granoyers que no se dio nunca por vencido. Los primeros compases del encuentro fueron muy igualados, las teldenses con defensa 6.0 y las catalanas con una defensa un poco más profunda sobre las lanzadoras amarillas. Ya en la reanudación, las rentas se fueron manteniendo llegando a una máxima ventaja de 11 goles en el minuto 45, pero las jugadoras visitantes, como ya habían anunciado en sus redes sociales, venían a competir y no dar tregua a las líderes invictas de la clasificación. Tanto Silvia Navarro como Dara Hernández tuvieron una actuación sobresaliente bajo los palos. Al final se consiguió la duodécima victoria consecutiva en la Liga Loterías de División de Honor Femenina y el Rocasa mantiene los cuatro puntos de ventaja con su más directo perseguidor, el Vera Vera de San Sebastián. Este sábado el Rocasa visitará la siempre difícil pista del Clínicas Rincón de Málaga en el partido que cerrará la primera vuelta. Por primera vez en la historia, Gran Canaria será la sede para la disputa del título mundial para menores de 24 años del Consejo Mundial de Boxeo, hito que colocará a la isla en el epicentro informativo de toda la prensa nacional e internacional especializada. El Consejo Mundial de Boxeo recientemente nombró aspirante oficial a dicho título al Gran Canario del Team Formento, Yerobe Chocolatito Santana, y la fecha escogida para este importante evento deportivo será el viernes 26 de febrero, muy probablemente en el Centro Insular de Deportes. El rival del Gran Canario aún no ha sido designado por el Consejo, pero anticipan que será un boxeador con un brillante currículum. Chocolatito, como es conocido en toda España por los aficionados, es una de las actuales figuras del boxeo nacional en el peso ligero, que a pesar de su juventud cuenta con un palmarés invicto en 10 combates disputados, 3 de ellos ganados por KO. Para el boxeador Gran Canario, conseguir este título supondría dar un salto cuantitativo y cualitativo importantísimo en todos los rankings internacionales de boxeo, y por tanto está convencido que será capaz de conseguirlo no solo para dar paso a cotas mayores, sino también para dedicarlo a todos los canarios. El evento cuenta con la colaboración de las federaciones Canaria y Gran Canaria de boxeo y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas. Los hilos despejados con intervalos en el norte y este de las islas predominarán hoy jueves en Canarias, donde las temperaturas continuarán con pocos cambios o registrarán un ligero ascenso, y los vientos serán del nordeste con intervalos flojos. En el mar habrá este o nordeste fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 2 metros.